He perdido las nociones, pero no las facultades Hoy solo tengo reacciones, tantas como enemistades Ya no hablo en claves Pues me he vuelto free directo, vaya lo disfruto, sabes Que no veo noches, ni tampoco atardeceres Tan solo son mis delirios en estas cuatro paredes Que soy un loco perdido, es lo que percibes, nene Solo soy un resentido y callo para que te enteres Que no me importa nada, muérete si quieres Si la vida es prestada y un ladrón lo entiende Hoy en todo es porquería y yo jodo a aconteceres Voy con la mirada fría, el entorno así lo quiere No me hieren putos por más que se esvere Prefiero guardar silencio hasta que logren que me altere Quiero partirles la cara, pero ahora no se puede Yo solo le doy la piada para que solo se estrellen Cierto Hoy en día es un desgránsito hasta que lo quene you need Gracias por ver el video.